Hoy te escribo a grabar mucha. No tengo ganas de pararme. ¿Vos sentiste cómoda? Arreglen el juego. Arreglen el juego. ¿Quién quiere una paleta? Entonces allí se le ponen una capita de ayote, una de dulce. Después la va la otra ayote. Qué graciosita Denise. La masa para los tamales también. Y también el atol de elote. ¿Va entonces? Lo ponen de diferente manera. Casi me quitaba. Pero como no toda la gente lo hace igual, de la misma manera. Porque hay gente que pone digamos el ayote boca abajo. O lo pone así con carrillo. Entonces nosotros la vamos a poner de las dos maneras. Revoltigiado. Va. Ángela. En tus años de experiencia. ¿Cuántas veces habías hecho conserva? Ninguna. Ninguna. ¿Vos Mercy? Ninguna. ¿Usted? ¿Vos Roxy? Ninguna. No. ¿Por qué puedo? Pero yo sé que nos va a quedar bien rico. Sí. Yo solo veía. No, yo igual, yo nunca he hecho. Jamás. Pero yo te veía cuando lo sobró. Pues de verdad o veía. Hoy le vamos a poner, mira le puse encima el dulce de los primeros ayotes que había puesto. Los primeros pedazos. Y yo le vamos a poner los otros. ¡Ay! ¡Uy! Es un pedazo de dulce de boca. Es un pedazo de dulce de boca. Si fuera bonito que el juego prendiera. Que alguien soplara. Ajá. Ajá. Que alguien soplara si fuéramos felices nosotras. Las zorras se hacen. Cupito de pollo. Nos ignoramos. Sí, ya le monté. Sí, fuéramos felices. Si alguien soplara. Ya un té. ¿Está en cara? Ya estaba... Ah. Soplar. Ya estaba soplando pero a mí me salió todo el aire. Bayo ya tiene la hora. Sí. Entonces, ya nos le voy a poner más agua. Ya le echamos. Ya le echamos. Estábamos grabando a Estefany. Levantando ese teleteo. Estefany. Ya le echamos un poquito. No, Estefany. Es que voy a tomar agua. Es que la voy a dar. Es que la voy a dar. Es que... No, es que... Amiga y aire. ¿Y quién das? Hola. Sí. Esa Iris por la que te comporta pura niñita. Soy una niñita, niña. ¿Qué te pasa? Si no, pregúntale a mi madre. Ya tienes 18 años. Sí, ahora soy una niñita y tengo 20 años. ¿Y el agua, Iris? No, no. Gran mentira. No, voy a tomar agua y después no voy a ir con niña. Yo digo que le echemos. La inmatriz te hace ver como niña. ¿Sabes? ¿Y yo cómo me veo? Este, delgadona. A ver. Yo lo comparto como niña. A veces sí. Es que a veces... A veces uno sí se comporta... Yo no tengo una pregunta. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Yo también voy a enseñar mi pan. Se le echa unos granitos de sal también. Aguada. Ahí pedí la... Pedí la resta. Y me dijeron que se le echa tantita. Mira, pues yo les traí ya una pregunta a las chicas. Pregúntales, pues. ¿Qué tal maduras se consideran que son? ¿Quiénes? Yo. Yo no mucho. 100%. Mira. ¿Qué tal maduras todos recuerdan? 100%. ¿Y vos? No lo sé. Pero según vos, según... ¿Cómo vos te ves? Yo siento que... Ay. Ay. Mi besito. Yo quería encontrar una parte. Tal vez el 80%. Eso pensé yo, que la verse un 80%. Sí, ella es algo madura. Yo. ¿Un duro? No sé. Es que ella está. Está bebé. No sé. No, yo no me considero madura. Sazoncita. Entrando ahorita. Sazoncita. Yo me considero así como venona. No, pero miren. Yo he platicado a veces... Estamos hablando de madurez. He platicado así con... Ay, sano. O sea, a veces se platican con primos o con algún amigo, pero son hombres. Uh-huh. Que dicen, la mayoría dicen que las mujeres maduramos más rápido que los hombres. Ni que fuéramos mangos. Tengo. No, en serio. Yo, o sea, yo no me considero madura, madura. Estoy algo tiernona todavía. No, en serio. Este... Eso sí, quizás, las mujeres maduramos más rápido. Pero en algunos casos también. O sea, no y en algunos sentidos también. Ajá. O sea, no en todos. Y en mi casa no he madurado todavía. Porque pues sí, yo no quiero. Sí, porque hay unas muchachas que... Cuando yo madure, me voy a ponerle toda churras. Y pues voy a estar en esa zona medio... medio buenona. Me meto la lengua. Oh, sí. Hasta me enamoré de la lengua. Ajá. Se me trabó, dije... Blah, 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 blah. Vaya. Háblemos de otro tema, mucha. ¿De qué? Ya ahorita que estábamos hablando de la madurez... Vaya, pregúntala. No, perdón. Ángela, ¿cuánto te consideras de madre? No. Y vos no dijiste cuánto. Yo les dije que yo no... Yo ni me acuerdo qué les dije, pero yo les dije que yo no... No me consideraron nada. Ay, ando tostado. Pregúntame a la Ángela. ¿De qué tema querés que hablemos? Vaya. Menos del amor. De eso, de... Ah, dale, ¿por qué? No. No, es que sólo es una... no es de eso, exactamente. No, no pide a hablar del que el amor, que no es el pano. ¿De qué día del amor? De los novios. No, vaya. Ustedes, más o menos, ¿a qué edad consideran que ya tienen una edad apropiada para casarse? Para el casorio. Ah, para casarse. Ajá. Va, mira, te voy a dar mi punto de vista yo. Mira, es como de casarse o de tener hijos. Yo sé que tengo un bebito y yo... De casarse. No, espérate, yo te voy a hacer así. O sea... Mira, yo siempre he pensado... O sea... Bueno, para casarse quizás ya de unos 25 o algo así va. Mentira. Pero, mira, para tener un hijo dicen algunas personas que como de unos 30 años para allá... Ya se dificulta mucho. O sea, la mujer ya corre más riesgo porque ya está... Ya... O sea, ya... Más una mujer, digamos... Como decimos nosotros, va una mujer vivida. Ajá. O sea, hay veces que las mujeres son bien... Y eso. Golpeadas de la vida. Ajá. Ya estoy trabajando. Entonces... Ya son... Ya son mujeres que han pasado bastantes cosas en su vida. Han tenido una vida cansada. Ajá. Han tenido una vida cansada, se puede decir. Entonces ya cuando llegan a tener unos 30 años y quieren tener un bebé, se les dificulta. Pero, o sea, para casarse quizás tú no... 25. Yo así he dicho. No importa, digamos, si se juzga la pareja y están acompañados y... Les casan. Y, o sea, y después se casan. Ajá. O sea, para eso. No sorprende. Les casan. Fíjate que yo desde hace mucho tiempo, igual yo dije a los 25. Pero igual, como para tener un bebé, digamos, ya de 25 para arriba, como vos decís... Sí, ya se dice. Mira, ya, o sea, ya te vas con que seas una señora. O sea, bueno, aunque estés joven... ¡Mejor quiero ser soldada! ¡Uh! Tres. 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 Algún día voy a tener un hijo, pero yo voy a querer, mira, de aquí que sea niño y de aquí que sea niño. No, yo quiero tener gemelitos. Me quedé impactada con lo que había la razón. Me escuchaste. ¿Ven a escuchar para mí? No vi. Aquí quiero un niño y una niña, debe para dar me gusta si lo... No, mentira. Yo quiero primero, quiero una niña hembra. Yo quiero un niño y una niña hembra, miraba, miraba, pero es que hay una niña. Mucho, ¿eh? Miraba, yo tengo una foto de un niñito, vieron. Esteban, miran, simbra, miran. ¿Ven a buscar una foto de mí cuando yo estaba pequeña? Sí, la feya. Esto no va a gustar la rosaña, ¿no? Ponerla yo tiernita. ¿Aponacuado? ¿Quién más? ¿De qué, vos? ¿Con sopa, quiénes quieren? ¿El qué, pues? ¿Qué vale? Con sopa, con sopa y frito. ¿Frito? El de con sopa. ¿Frito? Sí, a mí me gusta la sopa, lo reseco, como que el colon no mucho me da. Yo también comí con sopa. Se pone mal. Pues sí, cuando ya estaba bien chiquitita, yo era una niña. Soy todavía una niña. Déjame terminar y madura y de así. Es nada. Jevin, era tan gorda. La vida me prendió. No, cuando estaba bien tiernita. Cuando estaba bien tiernita, era bien gorda. Era una mamazota de niña. No, es que fíjate que nosotras... Es que entonces le ha cuidado a la mamá, a la alimentaria, para que se ponga a informar a mi mami como ni seis meses tenía cuando me quitó la chicha. Es que no tiene nada que ver la chicha, mi hija, a mí tampoco me dieron chicha. El bebé necesita la leche materna, fundamental para el bebé. Sí, pero podrás crecer sin eso. Estefani, estefani, así de verdad te voy a hacer así. Hay una cosa que no se hace chiquita, que yo creo que esa peñita también. Pero bien bonita la vecina. ¿Te vieron nada? ¿No era qué? ¿Qué? Vea, me dio. A la que te la lloran de más chicha. Sí, porque hace como dos años le quitaron la chicha. A la que te la lloran de más chicha. Sí, ya me vamos a ver. ¿Te entiendes? Vea, en el siguiente video vamos a ver. No, mira, a tu follaje le hicimos con Enrique. Pero en el siguiente video regresamos. Regresamos. Regresamos.